Hola amigos, bienvenidos al canal de revistas más certero y honesto. Si quieres estar informado de noticias confiables, no olvides activar la campanita y suscribirte. Si amigos, finalmente Kerem Bursin regresa a las pantallas. Como sabéis, el rodaje de la nueva serie comenzará próximamente. Choque, choque, choque. La persona que será su pareja en la serie dramática aún se mantiene en secreto. Kerem ahora anunció que comenzó una dieta estricta y un programa deportivo para verse en forma en la serie. La actriz, que se prepara para la gira por Centro Europa con Hande, está entre los discursos que pospuso este viaje. A ver qué nos espera a continuación. Entonces, ¿qué piensas? No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para estar informado de todas las novedades y conocer la revista Confiable. Chicos a...